¿Listas? Vamos a esperar el tono. ¿Listas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la vuelta, otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la vuelta, otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan la vuelta, otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez Lado Patea Vuelta Y tú puedes continuar Vamos a poner el enlace a esta canción Aquí abajo de este video Para que lo practiques en casa Esperamos que se diviertan